Ingrid Betancourt le canta una tabla a Gustavo Petro. Si esto fue el mejor discurso de su vida, puso el nivel bien bajo. Gustavo Petro, presidente de la república, intervino en una conferencia internacional sobre el medio ambiente en Chicago, en men de su agenda en Estados Unidos por la Asamblea de Naciones Unidas. El mandatario colombiano centró sus declaraciones en el cambio climático, calificándolo como el mejor discurso de mi vida. Empecemos a actuar en lo local y nos vamos comunicando mundialmente, porque para detener la crisis climática se necesita una acción de cambio de la economía y de las relaciones políticas y de poder a escala mundial y rápida. Una revolución mundial, dijo el mandatario, en uno de sus apartes. Sin embargo, Ingrid Betancourt criticó la valoración del presidente frente a su mismo discurso, diciéndole que al decir que fue el mejor, puso el nivel bien bajo. Si esto fue el mejor discurso de su vida, puso el nivel bien bajo. Pero sobre todo, en eso queda un discurso, escribió Betancourt en su cuenta X. E hizo un recuento sobre los problemas que aquejan al país, así como aquellas polémicas del gobierno nacional que han dificultado la situación. Este es un presidente que después de unos años de gobierno sólo puede mostrar los huecos fiscales de los robos perpetrados en su gobierno, que han dejado sin agua a los niños de la Guajira, sin remedios a los enfermos, sin pensiones a los que ahorraron y con muchos muertos regados en el camino por sus socios de la guerra, escribió la ex candidata presidencial.